¿Qué es la población de niños con alguna discapacidad? Una persona del auditorio. Tenemos en la línea telefónica al diputado por el Partido Socialdemócrata, Manuel Pérez Morales. Él es integrante de la 62ª Legislatura. Diputado, muy buenos días. Estamos en Espacio Ciudadano. Los saluda Juan Antonio Ilescas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muchas gracias por permitirme dar mi opinión. Gracias, diputado. Pues preocupados por este tema, la falta de apoyo, la falta de espacio, de oportunidades que denuncian representantes estatales de grupos vulnerables. La Cámara de Diputados tiene proyectos para este año 2015 de cómo poder incluir a personas con discapacidad, a personas de grupos vulnerables en las actividades económicas y productivas de la entidad. Fíjate, Juan Antonio, que una de las discusiones que hemos dado al interior de la legislatura, y esta no fue la excepción este año cuando se discutía el presupuesto, era precisamente buscar que sectores de la población que no habían sido, o no han sido atendidos adecuadamente, pudiera destinarsele un presupuesto suficiente para realizar una serie de actividades que fortalecieran sus garantías y sus derechos constitucionales. Uno de los casos es precisamente el tema del sector de los planos oaxaqueños que sufren alguna discapacidad. No hay, en el caso de Oaxaca, suficiente respeto ni atención por parte de las autoridades correspondientes, y también hay que decirlo por parte de los propios ciudadanos, porque pareciera que es un sector tan minoritario que no había que ponerle atención. Sin embargo, nosotros hemos pensado que es necesario que se reformen incluso las leyes, o que genere una nueva legislación que permita no solamente obligar a las distintas instancias de gobierno para que otorgue mayores recursos y mayores garantías al sector de los discapacitados, sino que además una ley que sancione con mayor firmeza la falta de atención de los funcionarios, o incluso la violación que se hace a sus espacios, a sus derechos que tienen por parte de los ciudadanos. Digo, comentamos, es un dato que hay espacios físicos que no se han construido, que se deben construir para dar la atención a los discapacitados. Es decir, hubo en algún momento una inquietud porque en los autobuses de servicio público se pusieran rampas que permitieran el acceso a los mayores problemas a los oaxaqueños que sufren alguna discapacidad, o los espacios en las banquetas, en las calles, o hasta en los estacionamientos que nos hemos encontrado la sorpresa que hasta propios funcionarios violentan esos espacios colocando sus vehículos en los lugares que están señalados para los discapacitados. Hay datos que nos hablan, diputado, de alrededor de 64 mil personas que sufren una discapacidad, 64 mil personas en Oaxaca, con estas características. ¿No hay espacios adecuados para esta cantidad tan importante de gente que tiene que lidiar prácticamente a diario con actos de discriminación, con falta de oportunidades de empleo, pero también con espacios adecuados para que puedan convivir sin problema alguno y con toda tranquilidad en la sociedad, diputado? Mira, así es. Y yo te quiero agregar algo más también, Juan Antonio. Esos son los datos, diríamos, públicos que se conocen, pero está la cifra negra, es decir, de ciudadanos que sufren alguna discapacidad mucho más grave que por pena, por temor, por marginación, no se conocen en las estadísticas y que también aumenta este número de ciudadanos oaxaqueños. Y efectivamente no hay oportunidades suficientes para que se aliente la incorporación de quienes sí pueden hacerlo, quienes de alguna manera tienen una discapacidad pero no están en condiciones de otros que no pueden moverse, de poder realizar algún trabajo porque no se les abre esa posibilidad. Es una responsabilidad que tiene en primera instancia el Ejecutivo del Estado y obviamente los legisladores tenemos la obligación de buscar que se legisle a favor de este sector. Yo ahí invitaría. Para este año 2015 podríamos estar hablando de algún tipo de acciones que incluyan precisamente a personas con discapacidad a actividades laborales, diputado? Mira, por parte de la legislatura que yo conozca no hay ninguna propuesta, te lo digo con toda sinceridad. Por parte del Ejecutivo del Estado correspondería al Ejecutivo del Estado responder a esta pregunta, correspondería también a los propios ayuntamientos municipales porque es un tema que compete a todos los sectores, a todos los involucrados en el gobierno del Estado, es decir, desde los legisladores hasta los presidentes municipales y gobernadores del Estado. Nosotros tendremos que hacer nuestra parte como diputados y yo ahí quizás haría la invitación para que algunos representantes de este sector en el Estado pudieran acercarse a los legisladores, pudieran plantearnos sus necesidades y pudiéramos juntos construir una nueva legislación que permita a los discapacitados en nuestro Estado tener mayores oportunidades y mayor protección por parte de los gobiernos de los diferentes niveles. Diputado Manuel Pérez Morales, muchísimas gracias por sus comentarios a este programa de Espacio Ciudadano. Y lamentable, Joshua, que no haya en este momento expectativas de inclusión para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que les espera a ustedes para este 2015? Muy lamentable estoy escuchando las palabras del señor diputado Manuel Pérez Morales, que no ha habido ninguna iniciativa por parte del gobierno a la Cámara de Diputados para las personas con discapacidad. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se han gastado millones y millones de pesos por medio del gobierno de Oaxaca, del Estado de Oaxaca, anuncios de que los discapacitados ya vivimos en un mundo muy diferente antes de este gobierno que cumplió cuatro años o que va a cumplir cuatro años en estos días? Y en la vida, en lugar de que fuéramos diferentes a la mejoría, estamos atrasados. Hoy en día, yo que puedo decir que a mí me cuesta acá abajo generar fuentes de empleo y soy abogado. Más sin embargo, aquí en la costa del elismo, el problema de la discapacidad es universal. Y si tú vas y me ves discapacitado a mí y tienes un problema legal y en el momento que yo estoy hablando contigo y ves mis manos, hay unos que me discriminan, ¿eh? Y me dicen, nada más escuchan, nos asesoro y me dicen, ¿sabe qué, licenciado? Pasamos más carros, pasamos mañana y ya nos regresan. Cuando me doy cuenta es que ya llegan con otro licenciado, alto, güeros de ojos verdes, bien vestidos. Ah, pero como vos que has discapacitado, como crucerrido, piensan la mayoría de la gente de que son mejores que uno que tiene una discapacidad y que es un abogado, pues, también existe la discriminación entre los profesionistas que tenemos una discapacidad. Y entonces esto nos habla de que no estamos preparados para poder aceptar, para poder incluir a las personas con discapacidad. Siempre, siempre se va a anotar y se va a marcar este rechazo, esta discriminación que hay hacia ellos. Sí, es un problema que ha venido de décadas, pero hoy tenemos las ganas de salir a las calles, de demostrarle a la sociedad que nosotros somos comunes y corrientes entre todos ustedes, que no tienen una discapacidad. Así como hace años comenzó una lucha de las mujeres a que fueran escuchadas y oídas y tomadas en cuenta en cuestiones de política y de cuestiones venadorales, igual ahora tenemos esa inquietud de demostrarle a la gente, que nosotros como discapacidad, que también somos capaces de poder desempeñar un trabajo digno y honrado. Y es más, tenemos la experiencia de poder desempeñar un cargo político. Por supuesto. ¿Por qué no? Porque somos discapacitados. ¿No podemos ser candidatos a diputados? Licenciado Joshua, y cuando ustedes levantan la voz, cuando exigen sus derechos, porque no es más que eso sus derechos, han comenzado también a recibir por parte de algunas personas agresiones, han comenzado las descalificaciones, como ha sucedido en su persona, con el caso reciente de este funcionario de Cedesol, que lo ha acusado usted de pretender adjudicarse los apoyos económicos para grupos vulnerables. Yo le puedo decir a usted y al secretario, si están escuchando, van a regalar este programa para después que lo dé a él. Yo no tengo apoyos para personas con discapacidad, él puede buscar dentro de la nómina del Estado de Oaxaca, ya sea si soy aviador o no soy aviador. Segundo, si tengo algún apoyo por parte del gobierno de Oaxaca, para personas con discapacidad, no tengo nada. Por lo mismo, yo, mi lucha es apoyar a las personas que menos pueden, las personas que no pueden venir a una estación de radio, a una estación de televisión y a ver con miedo, por las represalias que puede haber, hoy en día yo quiero que hacer ese servicio en representación de las personas que me dignan su confianza. Y tengo miedo, Cavier, porque esas personas son personas que no, que van a dar la cara o que se van a enfrentar a un debate, a un diálogo. Hablan en la oscuridad, atrás, pagadas las noticias. ¿Cómo van a decir que tu servidor pretendía cobrar los miles y miles de pesos de varias personas con discapacidad en Oaxaca? Una pequeña pausa, licenciado Joshua Valencia. Empezamos en Espacio Ciudadano, hablando del tema personas con discapacidad y la falta de oportunidades que tienen en Oaxaca. Regresamos en unos segundos. Regresamos en un ocasión. Regresamos en el momento. Regresamos enления. Regresamos en un mapa. etinggotes a unos problemas. Ed Diddy, traducido. Edsocial. Excel.